Un cordial saludo a todos amigos y sean bienvenidos al canal. Por acá su servidor Henry y el día de hoy vengo a enseñarles cómo completar un invoice. Así que si eres un dueño de una empresa o un freelancer y no sabes cómo completar este documento, este video es para ti. Antes de comenzar me gustaría invitarte, si aún no lo has hecho, a que te suscribas al canal, enciendas la campana de notificaciones y le regales un enorme like a este video. Comencemos. Bueno, primeramente, ¿qué es un invoice? Un invoice es un documento comercial que detalla una transacción de venta entre un vendedor y un comprador. Este documento, también conocido como factura en español, incluye información detallada sobre los bienes o servicios vendidos, la cantidad, el precio unitario, el total a pagar y otras condiciones de la transacción. Las facturas son utilizadas para registrar la venta y proporcionar una evidencia de la transacción. Además de servir como base para que el comprador realice el pago al vendedor. En el contexto de lo que es la vida cotidiana, no es frecuente que la población general utilice facturas a la hora de realizar una compra. Lo normal es que realice el pago de manera inmediata al efectuar la compra. Sin embargo, cuando nos adentramos en el ámbito empresarial, la dinámica cambia. En las transacciones comerciales entre empresas, es común que la adquisición de productos o la contratación de servicios no se salde instantáneamente. En su lugar, las empresas pueden acordar términos de crédito, permitiéndoles pagar en un plazo posterior. Muy común es 15 días, 30, 60, 90, etc. Ahora bien, ¿cómo funciona esta dinámica? Imaginemos que eres propietario de un negocio y has vendido un producto a un cliente. En el caso de que tu empresa sea una empresa de servicio, como es el caso de las empresas de camiones, tu producto es el servicio que ofreces. Una vez que has vendido el producto, es momento de completar una factura detallando la transacción. La factura debe incluir información como la fecha de emisión de la factura, tu información comercial, la información comercial del cliente, y luego la descripción de los productos vendidos, junto con la cantidad de unidades, el precio por cada unidad y el total a pagar. Si usted ofrece un servicio, simplemente ponga el servicio. Por ejemplo, si es su empresa de camiones, ponga Low Transportation e indique el precio de lo que usted cobró por realizar ese transporte de carga. Una vez que tengamos el invoice listo, es momento de enviarlo al cliente. Generalmente, puedes enviarlo al cliente en formato impreso o electrónico dependiendo, obviamente, del cliente. Cuando el cliente recibe la factura, la revisa, confirma que la información es correcta, y realiza el pago de acuerdo con los términos acordados en la factura. Una vez que usted recibe el pago, debe registrar la transacción como pagada en sus libros contables. Si usted no lleva libros contables, aunque debería hacerlo, al menos debe agregar una nota o algún tipo de documento o cuño que te indica que ese invoice ya se pagó. Esto es recomendable hacerlo porque te mantendrá en orden. Si tu empresa genera muchas facturas, llegará el momento en el que no sabrás quién te pagó y quién no, y perderás dinero. Así que mantener un registro documental de sus pagos es clave porque proporciona a ambas partes una referencia clara de la transacción. Ahora veamos cómo completar una factura. Antes de comenzar a llenar esta factura, lo primero que quiero aclarar es que esta factura usted no tiene que descargarla de un lugar específico. Esto mismo usted lo puede hacer en su casa, en un documento a mano si así lo desea, o lo puede descargar de cualquier página. De igual forma, si quieres utilizar esta específica que yo estoy usando, en la caja de descripción del video voy a dejar la información. Lo primero que vamos a hacer es indicar el nombre de nuestra empresa y luego vamos a indicar el número de invoice. Un número de invoice es un número que usted mismo le asigna a este documento. No es un número especial que usted encuentre en ningún lugar. Este es un número que usted simplemente crea. Lo ideal es que creas los invoice en una secuencia lógica. Si yo anteriormente envíe nueve invoice, pues este sería mi invoice número 10. Entonces, prosigo a indicar la fecha del día de hoy y luego el due date, o sea, para cuándo es que este cliente nos tiene que pagar. En esta factura vamos a asumir que le estoy dando un plazo de 10 días al cliente, así que pongamos la fecha de aquí a 10 días. Ahora ingreso la información del cliente. Comienzo primeramente con el nombre y luego con su dirección. Y seguido vamos a poner una descripción del producto o servicio que nosotros vendimos. En el caso de las empresas de camiones, pues aquí puede poner el número de la carga que aparece en la confirmación de pago que el broker le dio. Luego indique la cantidad, que sería el número 1, el precio por el cual usted hizo la carga y el total. La suma de toda la línea de total debe ponerla en donde dice subtotal. Luego encontrarás la casilla de impuestos, que si tú no cobras taxes por el servicio o producto que haces, aquí deja cero. Y en el total es donde vas a poner la suma de todo esto. Una vez que tengas el total escrito, ahora debes indicarle al cliente cómo quieres que te paguen. Y eso también depende un poco del cliente que ustedes tengan. Si el cliente les hace pago mediante transferencia del banco, pues aquí pondríamos el número de cuenta y ruta. Y si es a través de un cheque a su dirección, pues simplemente envíele este invoice a su cliente, ya sea por correo postal o por correo electrónico, y espere a que le llegue el cheque. En el caso de que usted venda un producto, vamos a suponer caja de tomate, pues pondríamos en la descripción caja de tomate. Vamos a asumir que la cantidad fueron 10 a 10 dólares cada una, pues el total sería 100. Y si usted cobra impuesto por esto, pues una vez más en la casilla de su total ponga 100, más el impuesto que deben pagar y el total. Y con esto hemos terminado de completar el invoice. Esto no es nada del otro mundo, simplemente debes asegurarte de escribir toda la información para que el cliente pueda realizar el pago. Y esto es todo lo que tengo para ustedes en el día de hoy amigos, espero que este video les haya sido de ayuda. Como siempre pueden dejarme sus comentarios por acá abajo, y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y enciende la campana de notificaciones. Nos vemos en la próxima. Chao.